Esta vida al final se resume en progresar, que tú cuando pase el tiempo mires hacia atrás en tu vida y digas joder, esta vida ha merecido la pena, he hecho un progreso, he hecho un avance, he hecho una evolución y me siento muy orgulloso de todas las cosas que he ido conquistando en mi vida, de todos los miedos que he ido superando y de la persona en la que me he convertido. Eso es lo que te quiero contar en este vídeo, te quiero contar literalmente paso a paso cómo haría yo si volviera a empezar de cero en todo este camino, este viaje de crecimiento personal para que tú te puedas servir, te puedas dar ideas y te vas a recordar que es realmente lo importante. Además este vídeo no lo voy a hacer solo, vais a ver diferentes tomas de un viaje que hice hace poco a Nápoles de hecho concreto a Pompeya, ya que me fui de viaje con mi amigo Adrià Solapastor y aprovechando que estaba Adrià que es al final uno de los canales más grandes que hay en Youtube sobre desarrollo personal, sobre productividad y todos estos temas, quería preguntarle a él también de primera mano qué opinaba de todo esto y qué recomendaría él, así que eso más adelante lo veréis además aprovechamos en ese viaje a ver a Ludovico en Audi, un pianista que a mí me encanta, ya lo sabéis así que espero que os guste, coged papel y boli, sobre todo apuntad y aplicad todo lo que os vamos a contar en el vídeo de hoy vamos a por ello Adrià este va a ser el inicio del vlog, ¿dónde vamos? aquí me vas a sacar el tríceps, aquí la gente te va a poder conocer bien nos vamos a un lugar especial, vamos a vivir aventuras, bueno como siempre digo con este señor nos vamos por Europa, de viaje Kike, salva a la gente, no se me puede aparecer esto es un intervente de la casa que no me ha aparecido ¿qué pasa chavales? yo estaba por aquí escondido y apareció así de repente bueno vamos ya, justo ahora, quería grabar esto para que quedara constancia nos vamos ya mirad, ¿veis estas dos fotos de aquí? bien, estas dos fotos representan el Sergio del antes y del después este Sergio es exactamente igual a nivel de cualidades, de forma de ser, de energía, de aficiones, a este otro Sergio lo único que les diferencia son una serie de 5 pasos más tiempo para que sucedan cosas y aparezcan nuevos resultados en su vida pero la semilla ya está plantada la persona en la que tú te vas a convertir ya está dentro de ti lo único que necesita esa semilla es que la riegues para que poco a poco vaya floreciendo y vaya creciendo ese árbol que tú tienes dentro tú tienes muchísimo potencial para dar en este mundo lo único que necesitas es darte paciencia, trabajar constantemente cada semana, cada día un poquito en mejorar y poco a poco esperar como el interés compuesto de los resultados empiezan a acumularse así resumiendo, para la gente que no me conozca yo vengo a ser un chaval completamente normal, mediocre en el colegio siempre se acaba 7, se acaba algún 8 en alguna asignatura tampoco he sido el mejor deportista yo jugaba fútbol, me lesioné tuve que dejar mi pasión que era el fútbol por culpa de las lesiones con lo cual estuve gran parte de mi infancia en muletas lo que me generó muchos complejos todo eso fue un proceso de mucho dolor en mi vida que me hizo plantarme un día y decir no quiero más esta vida entonces empecé a hacer una serie de pasos para poder salir de esa situación y poder progresar cada vez más hasta llegar al punto en el que estoy a día de hoy en el que tengo 22 años, tengo total libertad para poder hacer exactamente lo que quiera que de hecho la mayoría de veces es trabajar porque me encanta al final tengo grandes resultados ya no solo en la parte profesional sino que también me siento exitoso por dentro es decir, estoy muy orgulloso de la persona que me he convertido he hecho muchas cosas en mi vida que me han hecho demostrarme a mí mismo que soy la persona que yo digo que soy lo que quiero destacar esta parte de mi historia es decirte que es posible si yo lo he hecho, tú que estás viendo este vídeo estoy seguro de que también puedes hacerlo buen apetito buen apetito este será un vlog o será un vídeo sobre desarrollo personal aquí estamos, poniendo pizza hemos llegado a Pompeya ya día largo, día en los que hemos despertado a las 3.50 de la mañana para coger un avión pero siempre merece la pena hemos entrado a un sitio súper bonito, fijaros me recuerda mucho a Nueva York aquí en Pompeya y luego vamos a ir a ver un tour arqueológico a las 4 de la tarde tío, pero antes siesta eh antes siesta vamos a pasar por el hotel y vamos a dormir un rato estamos reventados y el primer paso de todos estos es pasar la mentalidad de ser culpable a ser responsable si yo cojo y el siguiente emprendimiento que yo intento hacer fracasa tengo dos opciones reaccionar como qué putada, es que no era el momento correcto del mercado es que el producto no era lo mejor eso sería sentirte culpable de una situación externa a ti o la responsabilidad de, oye, he decidido un mal timing para poder empezar este negocio tendría que haberme prestado más atención en la calidad del producto que ese enfoque es sentirte responsable ¿cuál es la diferencia entre estos dos enfoques? que cuando tú te sientes responsable de algo sientes que tú tienes el control para cambiarlo y si estamos hablando de cambiar nuestra vida si nos sentimos responsables de la vida que vamos a tener en el futuro en ese momento tú te sientes capaz de poder cambiarlo cuando quieras yo recuerdo perfectamente el momento que mi cabeza dio clic que fue, estaba yo en tercero era eso pero yo recuerdo estar en el recreo ver a la gente jugando a fútbol ver a la gente jugando en el recreo yo como estaba con las muletas no podía jugar siempre me sentaba en los bancos y me quedaba mirándolos y decía, tío, la gente está súper tranquila pensando que su futuro ya está perfectamente planeado hostia, yo cuando lo pensé y lo miraba digo pero tampoco tienen asegurado el trabajo ¿y qué trabajo les van a dar? aún no saben si les va a gustar ese trabajo, ¿no? aún no saben si lo que les van a pagar les va a permitir tener la vida que ellos quieren tener entonces todos esos pensamientos inició esa semilla de vale, 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 ya me estoy dando cuenta de cómo va esto el futuro por el que me está rastrando el río o de lo que ya debería hacer que es el sistema educativo me está llevando a un camino en el que a lo mejor yo no quiero voy a empezar a controlar ya las acciones que yo hago desde hoy para que el futuro sea completamente distinto al que podría haber sido y ahí empecé, me acuerdo empecé el canal de YouTube y no solo eso, también empecé a cambiar todo empecé a cambiar la información que yo metía en mi cabeza los youtubers que yo consumía en mi tiempo libre y como hice ese cambio de chip ya no era es que tengo muchos exámenes y no tengo tiempo libre para poder aprender más cosas como cambiaba de responsable digo bueno, pues si no lo decides hacer que sepas que esto va a estar en contra de tu futuro con lo cual me hacía quitarme la pereza la progresionación y lo hacía independientemente de cualquier obstáculo que se me ponía por el camino así que importante chicos cambiar ese enfoque de cómo ves las cosas cambiarte las gafas de culpable de lo que me pasa afuera entiendo que sea una situación jodida pero en cualquier punto puedes cambiar el enfoque aunque estés muy jodido puedes cambiar el enfoque responsable y al menos sentirte que estás con el control de poder hacer todo lo posible que está en tu mano para cambiar la situación bueno, estamos subiendo esto es un volcán es un volcán inactivo que guapo es que esto te vas al otro lado estamos en Pompeya subiendo el Vesubio tú si tuvieras que empezar otra vez tu camino de crecimiento personal ¿por dónde empezarías? haría una lista de mis miedos ¿vale? y cada día dedicaría un tiempo a confrontarlos ¿vale? cada día y así sucesivamente durante tres meses de ahí sacar conclusiones de cómo me he sentido cómo me he desarrollado tal vez fue el momento en tu vida en el que te notaste que habías hecho un gran salto y te habías superado muchísimo que dijiste hostia hoy es el día en el que me he dado cuenta que llevo seis meses un año dos años progresando pues yo creo que fue cuando fue con retrospectiva cuando creo que me aceptaron a la universidad después de trabajar mucho aprender el francés y todo lo ves con retrospectiva en el momento es como estás con la adrenalina con la emoción y no lo ves incluso miras atrás y dices hostia como el Sergio fue capaz de hacer eso como la realidad fue capaz de hacer eso no lo llevas a entender tú cogiste hiciste un viaje por Europa sin dinero sin nada a la aventura nueve meses alojándome en casas de gente que desconocía locales y tal y en ese momento no lo sé por inercia y aún me pregunto como fui capaz pero es que en ese punto es como va a sonar ese término muy de elevado pero es como te iluminas te iluminas y te sientes capaz de todo yo creo que antes de empezar a hacerte rico a ganar mucho dinero a diseñar tu vida perfecta yo creo que lo primero es cambiar esas acciones diarias que te van a cambiar resultados del futuro y esos son los hábitos si habéis leído hábitos atómicos fue un libro que a mí me encantó te explica cuál es la ciencia que funciona detrás de un hábito el punto más profundo de cuando tú instalas un nuevo hábito en tu vida es cuando de tanto repetirlo y de tanto hacerlo lo acabas convirtiendo en tu identidad cuando yo pienso en el Sergio de día de hoy sé que es un Sergio que se graba creando contenido que emprende que se arriesga que es valiente que comunica bien he repetido tanto esos hábitos que ahora forman parte de mi identidad entonces como segundo paso para poder crecer es rediseñar tus hábitos del día a día y empezar a cambiar las pequeñas cosas que tú puedes hacer cada día cuánto deporte estás haciendo ahora mismo en la semana cuántas horas estás pasando leyendo cosas que no tengan que ver con el colegio o que no tengan que ver con tu trabajo y que sean de puro crecimiento personal de conocernos a nosotros mismos de conocer cómo funciona la mente humana de cómo funciona la vida y fuera cómo se vende cómo te tienes que comportar cómo cambiar tu mentalidad entonces ¿qué os recomiendo? a mí lo que me sirvió fue comprarme un cuaderno pequeñito de hojas blancas porque en ese cuaderno iba a escribir tanto la noche de antes o como la mañana de ese mismo día las cosas que yo quería hacer para sentirme que ese día me decía avanzar a la situación en la que yo quería estar es decir yo me acuerdo que me ponía meditar 10 minutos entrenar en el gimnasio leer 20 minutos hacer este de los estudios los deberes no sé cuántas entonces poco a poco con esa escritura que tú vas a hacer lo que vas a ir mejorando en tu rutina diaria es lo que va a ir determinando las siguientes acciones y poco a poco lo que te vas dando cuenta van pasando las semanas y tu identidad que hemos hablado antes de los hábitos empieza a cambiar y ahí es donde está el punto dulce de todo esto ¿Recomendarías a una persona viajar solo o hacer algún tipo de aventura de este estilo? Yo lo haría legal a imperativo por ley es decir a los 18 años es imposible que alguien pueda determinar con madurez suficiente es imposible ya sabéis aquí en este canal recomendamos mucho viajar solos hacer ese viaje yo hice el primer viaje que todos fue en Nueva York y después fue en el de México y yo recuerdo Nueva York como el viaje que me cambió la vida por lo que hice Adria por el cambio de creencias y el chip mental así que nada chicos vamos a seguir subiendo ahora todo eso lo hemos subido hemos subido desde Nápoles andando llevamos tres días andando a pie a pie aquí todo esto esta gente acaba de subir con un bus turístico pero nosotros nada de eso nosotros andando desde Nápoles desde el mar llevamos tres días andando lo he dicho aún no hemos comido así que bueno ahora comeremos un poquito como dice Gawkins con esto vamos a pasar al paso número tres que es el primer proyecto que tú deberías trabajar y es trabajar en tu proyecto de salud estas fotos que veis aquí en pantalla son fotos de mi antes y mi después de mi cambio físico justo coincidió que empecé a entrenar cuando pegué el estirón con lo cual parezco parezco una mariposa que ha hecho la metamorfosis completa si tú estás en un punto en el que ahora mismo no entrenas o no haces casi deporte o no prestas atención a tu salud puedes hacer un cambio y yo te recomiendo que lo hagas ¿por qué? porque cuando tú mejoras tu forma tu estado físico tú estás afirmándote a ti mismo que eres una persona disciplinada con constancia que valora lo importante te esfuerzas porque también hay mucho esfuerzo en el deporte el deporte lo que te va a permitir la salud en general trabajarla te va a permitir sentirte como que te quieres a ti mismo y te va a permitir desarrollar un montón de habilidades blandas como por ejemplo el esfuerzo la constancia la disciplina que son luego muy importantes para otros proyectos como el económico no sabéis el cambio que hay de personalidad o sea prácticamente no se reconocen el sergio del después con el del antes el sergio del después una persona con confianza en sí mismo con valentía con disciplina con amor propio estas cosas parecen que son chorradas pero no sabéis luego lo que importan cuando vas a emprender un negocio cuando vas a hacer una negociación cuando vas a hablar con un futuro inversor empieza a trabajar tu salud empieza ya a ir al gimnasio si no vas empieza a hacer 10.000 pasos al día que es algo que tú puedes controlar con alguna aplicación del móvil empieza a preocuparte a aprender a escuchar podcast de nutrición a aprender a elegir mejor tus alimentos empieza a trabajar en ti como primer proyecto principal de tu crecimiento personal chicos mirad esto aquí tenemos albóndigas pompeyanas aquí tengo mi cita de hoy fua que pinta esa cabrón patatas que hemos pillado aquí muy ricas y estamos a punto si llevo gorra sorprendente me la he comprado esta mañana bueno ayer me la compré para el sol me la ha dejado puesta y ahora tenemos el concierto que me ha regalado Adrià aquí lo tenemos quiero agradecerle desde aquí desde Youtube para que la gente lo vea me ha regalado un concierto de Ludovico y Nauri ya sabéis lo que significa para mí es un tío que yo escucho casi a diario y vais a verlo o sea tiene pinta de ser precioso pero vamos justos de tiempo así que a cenar esto rápido y nos vamos al concierto espectacular espectacular esto va a ser precioso tenemos tres recursos importantes tenemos la energía tenemos el tiempo y tenemos el dinero lo más importante es intentar captar las tres para poder tener mejor energía necesitas más salud y cuando tienes más salud tienes más energía que vas a poder hacer para poder crear una vida con libertad y con dinero entonces aquí viene el cuarto paso que es empezar a trabajar tu energía del dinero y si chicos van a tocar hacer cosas que no apetecen como por ejemplo aprender sobre marketing aprender sobre ventas aprender sobre la historia del dinero aprender sobre cómo funciona una propuesta de valor un modelo de negocio cuáles son tus habilidades más fuertes que tú tienes para entender qué modelo de negocio y qué forma tienes de ganar dinero en el mercado que se adapte más a ti empezar a aprender a dedicar horas cada día a intentarlo a llevarte muchos rechazos a llevarte muchos nos todas estas cosas van a tocar le hemos pasado todos por ese proceso no te asustes por esto al revés miralo como una oportunidad de que estás haciendo lo correcto es que como sigas un poco más como sigas 10 pasos más vas a llegar a la puerta que te lleva la vida que tú quieres estar entonces aquí la pregunta es lo de siempre veo mucha gente en mi día a día que sigue sin tener la vida que ellos quieren y que no paran de quejarse yo siempre lo que pienso en mi cabeza es realmente lo quieren de verdad a veces lo pienso veo estoy estuve en Nápoles por ejemplo este viaje que digo con Adrià yo estaba viendo gente trabajando a 40 grados al sol con mucha humedad sudando me parece gente súper admirable y que tengo un respeto increíble porque yo no sé si sería capaz de hacer ese trabajo y a lo que voy mi cabeza siempre digo wow es que si tuviera que volver a trabajar ahí yo estaría trabajando con la máxima dedicación en la máxima pasión posible pero estaría pensando estaría contando los días para acabar ese trabajo y empezar a vivir la vida que yo quiero 100% empezaría a cambiarlo en mi tiempo libre me da igual si tengo que dormir dos horas menos me da igual si tengo que hacer el triple de jornada para poder ganar un poco más de dinero invertirlo en mi proyecto y luego perderlo porque cuando tú realmente lo quieres estás dispuesto a hacer lo que el 99% no está dispuesto y de verdad que el listón no está tan alto está más fácil de lo que crees la gente no es esfuerzo la gente no es disciplinada la gente no es constante estás más cerca de lo que crees de conseguir la vida que quieres solo tienes que empezar solo tienes que ser constante hay un estudio que dice que si haces más de 9 podcasts ya formas parte del 1% de los podcasts pero que locura es esto de verdad chicos está más cerca de lo que crees pero tienes que empezar a trabajar todos estos pasos que he comentado en este vídeo bueno estamos ya a punto de salir de Pompeya rumbo a Nápoles esta es una estación de tren de Pompeya lo del sur de Italia es increíble pero son bonitas esas estaciones Adrià que estás que estás sintiendo con Pompeya sur de Nápoles todo esto que tú no lo conocías yo me siento como una mezcla entre México y la URSS esta estación de metro lo de tren es como la URSS la Unión Soviética o sea venimos justo hicimos un viaje el año pasado al norte de Italia a las Dolomitas y es increíble como puede cambiar un país del norte al sur no digo que siempre ocurra de la misma manera pero aquí en Italia sucede o sea vas a Nápoles vais a Pompeya o sea y podéis ver que no están nada cuidadas las cosas o sea fijaros la decadencia de una simple parada de tren pero es que si vais a las fachadas de los edificios en Nápoles es todo igual Nápoles es salvaje Nápoles es una auténtica locura o sea pero no hay ninguna fachada que esté reformada ni de hace 20 años o sea es una locura es verdad que tiene una cierta magia de todo caótico la energía de la gente lo notas pero guau como te puede afectar eso ver eso en tu día a día en un pueblo donde vives en tu personalidad bueno ahora el plan es ahí fuimos al concierto que por cierto que te pareció Adrià fue tu gusto o no? precioso fue mágico fue increíble las canciones el arte de ese señor lo decíamos con Sergio ni habló ni una palabra ni una palabra dijo muy bonito todo ese tal venga a tocar era increíble fue precioso la putada fue que estábamos en todos todos en la misma altura y estaba la mítica persona delante con el móvil grabando 3 minutos de canción que no va a haber en su vida ese vídeo y que se lo estaba tapándome el espacio de ver pero nada si lo pudimos disfrutar menos mal y fue una auténtica maravilla así que hoy ya rumbo a Nápoles y mañana rumbo de vuelta a casa y el quinto paso respeta las leyes y los timings de la vida muchas veces queremos que pasen cosas en nuestra vida en las que aún no estamos preparados personalmente para poder afrontarlas queremos más dinero del que somos capaces de gestionar queremos más libertad de la que somos capaces de gestionar y mirad un consejo que me hubiera gustado recibir antes es el consejo de que entiendas cómo funcionan las leyes de la vida tú cuando plantas una semilla en un árbol tú no esperas y le dices al árbol árbol hasta que no crezcas no te voy a regar a que no haces eso ¿qué es lo que tú haces cuando tú plantas alguna naturaleza? tú lo plantas le empiezas a regar y si eso si hacer las cosas bien y si el timing y si el tiempo de naturaleza es bueno esa planta va a florecer y va a crecer esto es lo normal hay probabilidades de que a lo mejor no crezca ojo como os he dicho pero solo pasará en el caso de que tú la riegues ¿por qué queremos en nuestra vida ir en contra de la naturaleza? ¿por qué queremos que el árbol crezca sin nosotros sembrarlo? sin nosotros regarlo? ¿cómo pretendes que pasen cosas nuevas en tu vida y mejores oportunidades? si ya simplemente tu trabajo al que estás yendo de cama aero que no te gusta y que cuando vas a clase que no te gusta estás haciéndola a medias no estás haciéndola al 100% no estás dando tu mejor versión de ti en eso o sea que la vida no funciona en solo os voy a trabajar al 100% en aquello que me apasione precisamente cuando no me apetece precisamente cuando no me están observando precisamente cuando hago cosas que no me apetece hacer del todo aquí es cuando me tengo que demostrar a mí mismo que lo voy a hacer al 100% o sea vosotros ponedos como el objetivo de que si estás contratado en un empleo trabaja tan bien que tu jefe tenga que sospechar de ti que diga hostia pero este tío si solo le pago 1200 euros al mes ¿cómo es capaz de prestarse voluntario para recoger las mesas siempre atender a la gente con una buena sonrisa? porque ya que vas a hacer ese trabajo si lo puedes hacer al 100% hazlo porque cuando empiezas a mover la rueda en esa dirección estás yendo a favor de la vida estás yendo a favor de cómo funciona la naturaleza estás empezando a regar la planta y no saber si va a cultivarse o no lo que está claro es que si estás con actitud negativa con actitud de no talento te coge a ti te lleva a un trabajo muchísimo mejor te da una información que tú antes no tenías y te permite poder vivir la vida que tú quieres avanzado en el tiempo tenemos que empezar a entender esto y tenemos que empezar a respetar la vida como es a entender las leyes de la naturaleza a entender que un árbol solo va a crecer si lo riegas y que necesitas hacer lo mínimo cómo haces la cama cómo hablas con un cliente cómo vas al colegio cómo vas a la universidad cómo vas a tu trabajo aunque no te guste tienes que ir al 100% ahí tienes que ser tu mejor versión te hace sentir responsable de eso ¿qué haría una persona culpable? una persona culpable iría a trabajar y haría esto es una mierda de trabajo es que claro esto es trabajo a mí no me gusta entonces es normal que lo haga mal una persona responsable dice vale hago un trabajo que no me gusta pero aún así yo soy responsable de que esta persona tenga el mejor trato que sea posible o soy responsable de que al menos aunque no me guste este trabajo el trabajo se haga de la mejor forma posible entonces se va a esforzar y va a hacerlo bien y va a prestar atención a los detalles y va a hacer cada cosa lo mejor posible chicos espero que todos estos pasos te hayan servido espero que te hayas sentido inspirado en hacer un pequeño progreso aunque pienses que para qué vas a hacer todo esto en tu vida si vas a poder vivir igual vas a poder dormir igual vas a poder comer igual la vida merece mucho más la pena cuando evolucionas cuando te pones metas cuando intentas ser una mejor versión de lo que eras antes cuando tú quieras esa libertad esa ansiedad de libertad esa ansiedad de dinero y lo tengas eso no es lo importante lo importante es la persona en la que te has convertido y esto parece un cliché pero es la vida real Jim Carrey dice ojalá todo el mundo fuera exitoso y millonario para darse cuenta de que eso no es la felicidad tu felicidad puede ser hoy y puede ser si actúas de la forma correcta y puede ser si empiezas a ser responsable de tu vida vas a ver cómo te sientes cuando cambies el chip de ser culpable a ser responsable vas a sentir como con superpoderes con una capacidad de poder cambiar el futuro de tu vida y eso es lo que te espera a ti a partir de ahora así que nada espero que aproveches este vídeo dime si te ha gustado dime si te gustaría ver vídeos más de este estilo aquí estamos para lo que haga falta ya sabéis podéis suscribiros a la lista de correo donde os comparto hay más cosas en el día a día en la descripción y también por supuesto seguirme en Instagram donde comparto contenido prácticamente cada día o siempre que puedo y eso estoy actualizando un poco más por ahí chicos os veo en la próxima y hasta entonces os vigilo os aprecio un montón gracias por todo y hacer el cambio adiós